¡Suscríbete! ¡Y tú juraste proteger Gonia! ¡Mira a tu alrededor, hermano! ¡Tu honor mancha el suelo! ¡Es mejor que vivir sin él! ¡Suscríbete! Lo siento, hermano. No volveré a fallarte. ¡Ah! 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 ¡Ripete el respeto! ¡Paz, asino! ¡Bueno, ya! Mis disculpas, O-Fa. No pretendía... No pasa nada. Los espíritus no esperan a nadie. No, yo no. ¿No quieres comodar? Porque si no, vendría el gran Yasuo. Pero, ¿estás listo? ¿Acaso importa? No conseguiré llegar a tiempo. Es verdad, el camino es largo. Quizá mi templo pueda ofrecer una solución. La elección es tuya. ¿Tú crees? Las flores espirituales han tardado años en regresar. Si la tierra está lista para sanar, quizá tú también. ¿Esta es la solución? Viejos flores y esperanza. Quizá la esperanza sea suficiente. Puede. Puede. He visto cómo te deshonrabas. Tú luchas. Cuando debo, no cuando quiero. Tú no tienes nada que demostrar. Siempre hay otra lucha, Yasuo. Hacerlo no demuestra nada. Tu lugar está aquí. Con el anciano Souma. Me entrenó para esto. Puedo ayudar en esta guerra. Tú te debes a esta escuela. A tu maestro. A Jonia. Pues debería estar fuera, protegiéndola. No te fallaré, Yone. Parece que yo ya te he fallado. Bebe esto. Ayudará a forjar un vínculo entre nuestros reinos. Bebe no suele alejarme de los problemas. A veces debemos buscar a nuestros demonios. Y a veces ellos nos encuentran. Muéstrate. No estoy aquí por ti. Matarme no sirve de nada, cazador. Mientras el vino, regresaré. El mejor discípulo de Souma. Menuda decepción. Y tu honor lo ha traído hasta aquí. Es mejor que vivir sin él. Yone. No soy un asesino. Entonces, ¿por qué? ¿Estás huyendo? Estoy harto de huir. Yone. ¡Ajú. No, 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 no. 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 No, no.